La Organización Mundial de la Salud creó ya desde 1987 el Día Mundial, precisamente en la lucha contra el tabaquismo, por la cantidad de enfermedades y de muertes que se reportan por estas enfermedades. Sin duda es fundamental hacer campañas de prevención y de concientización, porque por ejemplo en nuestro país muere una persona cada nueve minutos a causa de enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Sin duda la situación en nuestro país es muy complicada, porque cada día son más los jóvenes, pero especialmente las mujeres que empiezan a consumir el tabaco desde una temprana edad. La mayoría empiezan desde los 13 años y este tipo de enfermedades como el tabaquismo está generando altos costos como sociedad. Por ejemplo, en nuestro país se invierte en cada año alrededor de 45 mil millones de pesos por parte de la Secretaría de Salud para todo lo que es el combate a enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Se han realizado por una parte campañas de prevención, políticas públicas en materia de salud desde la Secretaría de Salud Federal, pero también se han cambiado leyes. Se ha buscado tanto a nivel federal como en el Distrito Federal cambiar las leyes de manera que se generen espacios libres de humo. Esto no es suficiente. Se ha aumentado también los impuestos al tabaco y vemos que tampoco es suficiente. Se tiene que trabajar en políticas integrales, sobre todo desde la célula básica de gobierno como son los municipios, para trabajar con los jóvenes, con las mujeres y de esta manera realmente lograr ahora una concientización a profundidad. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dedicó el día de ayer a la lucha contra el tabaquismo, especialmente en mujeres, porque se ve que día a día está creciendo este padecimiento, sobre todo en mujeres. Al día de hoy de los 11 millones de fumadores en México, casi 3 millones son ya mujeres. Necesitamos trabajar con esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud, especialmente en las mujeres jóvenes, para evitar que este padecimiento se siga socializando.